¿Hasta cuándo me vas a pedir? Suspiro hasta el amor Hasta no consigo saber Al preguntar mi corazón Quiero consultar las estrellas Si te quiero, si o no ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me vas a llevar? Con esa cara Y ese cuerpo de curvas de estapos De jovencilla ¿Hasta cuándo será suficiente? A mi deseo animar Para rechazar de mi mente Seños de amor y de amor Hasta no consigo saber Al preguntar mi corazón Quiero consultar las estrellas Si me quedo, si me voy ¿Hasta dónde me vas a llevar? Adiós ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¡Mamá! Nemo meet ya ¿Chinamos? ¿Che no Denise, ¿Chinamos? ¿There montage에 qué duele A regardless de la meta ¿DShould haber ya que quince